La palabra a la diputada Ivana Bianchi. Gracias, Presidente. Felicito a la Comisión de Penal, de la cual fui miembro el año pasado. Felicito a la Presidenta por la impronta que le ha puesto esta ley, que se necesitaba con suma urgencia en nuestro país. Y no solo lucha en nuestro país, sino es una lucha mundial. En el mundo se obliga anualmente a más de un millón de niños a prostituirse de las distintas formas. Una de esas formas es la pornografía infantil, donde se ha convertido hoy en una triste industria. Solo en la Argentina hay entre 15 y 20 casos de pornografía infantil denunciados por día. En el año 2017, como bien dijo la diputada preopinante, se cegó a 19.000 denuncias, donde lo más triste es que no solo se denuncia esto, sino que además subimos en un triste ranking, o writing, que es el lugar 10 en el mundo en relación a la prostitución infantil. No solo como consumo, sino lo que es más preocupante por la distribución. Esto lo dice la Organización de las Naciones Unidas, no lo digo yo, ¿no? Son cifras altamente zamativas. Y si pensamos que en el 2016 hubo 8.821 casos, la verdad que es para realmente preocuparse y tomar cada vez más medidas. Estos chicos, la mayoría, son jóvenes o niños que son vulnerados en la parte física, en su salud, en su parte psicológica, destruyéndoles la vida. Porque esto es lo que hay que decir. Muy pocos de estos chicos pueden recuperarse. Porque del abuso sexual infantil hay que hacer un trabajo muy arduo, muy fino, hay que estar acompañados por profesionales. Y no todos los chicos, en su mayoría, que son vulnerables, tienen acceso a todos estos medios para poder recuperarse. Para luchar contra la pornografía infantil, no basta con hacer leyes, por supuesto. También hay que mitigar el hambre, señores diputados, la vulnerabilidad social que viven estos chicos. Porque tristemente, la mayoría de estos chicos, acá en Argentina y en el mundo, son captados en zonas marginales, por las grandes carencias que tienen y que poseen, y por el descuido de sus familias, que también hay que decirlo. Solo basta recorrer la ciudad de Buenos Aires para que veamos la cantidad de niños vulnerables que hay en nuestra ciudad. O no vemos. Se calcula que hay 3.500 niños viviendo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde están sus padres? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está el Ministerio de Desarrollo Social? Que no ve qué hacen esos chicos. ¿Dónde viven? ¿Viven debajo de los puentes? Acá, a la vuelta, donde era un hotel, tenemos familias viviendo. Entonces, eso también ayuda a que no haya abuso sexual infantil ni pornografía. La tecnología, por supuesto, que ha, sobre todo en las redes sociales, ha ayudado inmensamente a que cada vez haya un incremento en la pornografía infantil. Se han llegado a incautar 4.000 videos de distintos teléfonos celulares de niños y jóvenes de nuestro país. A veces firmados por ellos mismos, a veces firmados por un amigo, a veces firmados por un adulto. E internet es uno de los distribuidores más grandes que hay de pornografía infantil. Y porque no todas las páginas están siendo lo suficientemente controladas para que esto no suceda. La Fundación Alia II hizo un estudio y detectó que hubo 32.745 casos de pornografía infantil en América solamente. O sea, en Sudamérica. O sea que pasamos Sudamérica a tener el 8% de los países que consumen la pornografía infantil. ¿Saben quién está en primer lugar? Uruguay, que tuvo un 32% con 10.372 casos. Y en segundo lugar, llamativamente y dolorosamente Argentina con el 21% de porcentaje y 6.724 casos. Después seguía Brasil y por último Venezuela. Cifras que duelen, señor Presidente. Estas leyes ayudan, pero no son una panacea. No pensemos que con esto se va a terminar. Debemos educar desde la familia a nuestros hijos para que no sean llevados a cometer este tipo de delitos estos pedófilos. Debemos controlar los celulares de nuestros hijos, las computadoras de nuestros hijos. Debemos educar en el uso correcto de la tecnología. Debemos exigir un control contrarreloj de todas las autoridades competentes. Hay que hacer capacitaciones permanentes para las fuerzas de seguridad, para el poder judicial, porque la tecnología va mucho más allá de nosotros. Y lo que hoy le enseñamos ya mañana es nuevo. Entonces hay que estar capacitando permanentemente. Ni un niño más abusado, señor Presidente, ni un niño menos vulnerado en su inocencia. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.